Música Rubita de esa pala, pire fina y te Sembo tagüe este macon de ye Hay cuasete, y que a tu vayra pasea O me opinan que a tu vayra De esa madre, de esta pala, pire tie Hay por vistolawí de esa ig yes D�a a enfermedad, puleste Música Música De ti vea y me lo abrí a la sabana Pensé y voy a manotar Hoy me lo llevé a la sabana Hoy me lo llevé a la sabana Me lo llevé a la sabana Hoy me lo llevé a la sabana Hoy me lo llevé a la sabana Hoy me lo llevé a la sabana Pensé que acostumbr Kamera Música Si el rubita mire esa paraquina va a ver boina en el mollo ya Esa la mompe pender escovese motagüe este ma con de llegue Imagina se bailando en mura y justo puesto un mijo se dejo ver Con fuera jangualandera y juzgan debe coja ese rubita mire